Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Soy de Pumas y bienvenidos a un nuevo video. La verdad que toca hablar del arbitraje, ¿no? De ayer. Un tanto polémico, porque expulsaron al turco Mohamed. No sé qué demonios estaba haciendo el cuarto árbitro cerca de él, ¿no? Como que lo estaban cazando todo el tiempo. Sabían que iban a influir en el resultado, pues anímicamente también con los jugadores al expulsar al turco. Porque todo el partido estuvieron siempre encima de él. También el árbitro, a mi parecer, siento que pitó muy mal para Pumas. Porque el América tuvo el doble de faltas y tuvo menos amarillas. La verdad que es algo increíble, porque en la primera jugada Caicedo le saca la amarilla. Y Fidalgo, todo el partido hizo falta, 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 falta tras falta. Y nunca recibió amonestación. También al final del partido, el chino Huerta, Néstor Araujo, le entra una entrada que es muy criminal, la verdad. Para mí eso es de roja. Y pues también cabe mencionar lo que toda la semana estuvo en el ambiente, ¿no? Que lo tornó como que algo dudoso. Sí, ya sabemos que al América siempre lo ayudan los árbitros, siempre influyen en el resultado. Y la verdad que me parece algo muy vergonzoso que se siga permitiendo esto. Que fue Archundia a Cuapa. No sé qué demonios estaba haciendo Archundia en Cuapa. Tal vez fue resubir su pagos. O sea, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Porque ya sabemos los antecedentes de América. Sabemos que a América siempre lo ayudan y bueno, la verdad que muy contento porque el equipo hizo un gran partido. Pero la verdad me quedo también con un sabor amargo porque teníamos el triunfo. Y una jugada muy tonta de Diogo pues les da el empate, ¿no? Porque el América no tenía por dónde llegar. La verdad que los laterales, la central, todo de Puma se comportó muy bien. El mejor partido del torneo que hemos dado. Y creo que este equipo está para mucho más porque el Turco Mohamed tiene un buen proyecto. Se le ven las ideas claras al equipo. También se miró algo que ya había perdido también en el cuadro. Y creo que esa intensidad, esa garra, la verdad que yo ya tenía partidos que no se las veía. Incluso en todo el torneo no se las había visto hasta este partido. Y la verdad que eso me dejó muy buenas sensaciones porque si este equipo vuelve a ser así, va a poder competirle a cualquier equipo. No importa si los demás equipos tienen más dinero, contratan jugadores más caros. Si mezclan este compromiso con las ganas y también el talento que hay en el club, la verdad que podemos aspirar a cosas muy buenas con el Turco. Y pues nada, gente, era lo único que les quería comentar. Estamos en el lugar 12. Aún hay posibilidades de calificar, pero se tienen que dar algunos resultados. También necesitamos de ir a ganar a Monterrey y no depender de esos resultados que se den, sino asegurar la calificación de repechaje. Y pues nada, va a ser un partido complicado porque es el líder del torneo. Es también una cancha que se nos complica. Pero que matemáticamente tenemos la oportunidad de calificar a repechaje, pues ahora sí que por nuestras mismas manos. No dependemos de nadie, si ganamos contra Monterrey, posiblemente estemos en repechaje, lo más seguro. Pero bueno, toca jugar el partido. Y pues también mencionar que todo el cuadro de Pumas, la verdad, dio un partido increíble. Benevendo, la verdad, me sorprendió mucho. También Pablo Monroy. La defensa se comportó a la altura de lo que debe de ser Pumas. Y pues todos los jugadores corrieron. La verdad que ahora sí que no hay nada que reprocharle a nadie. Pero también hay que decir que es un empate con sabor a derrota porque pues íbamos arriba en el marcador. La América no tenía por dónde llegar. Su delantera, su equipo de miedo, como ellos dicen, no hicieron nada. No tenían por dónde llegar, Pumas los dominó. Pero nada, concentrados en el siguiente partido que se viene contra Monterrey. Que es un partido muy complicado. Y pues esperemos calificar a repechaje. Y nada gente, díganme qué les pareció el partido. Qué piensan del arbitraje, de la expulsión al turco. Si la entrada al chino da de roja. Si hubo faltas que no nos marcaron. Mucho ambiente que se notó ayer que pudo haber afectado al partido. Pero bueno, comenten, suscríbanse, compartan. Y nos vemos en un nuevo video.